Aleluya, levanta tu mano derecha y dile gracias por haberme encontrado con tu poderoso amor, amén Donde corré, dilo, donde huí No hay lugar a donde ir, que tú no me encuentres Me ves donde estoy, y sabes quién soy Nada está oculto a tu mirar, conoces cada respira Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra Tú y yo soy por siempre Tu amor me encuentra y me rodea Siempre me sostiene Un grito de alegría Nada podrá Fuerza no hay En la inmensa creación que me separe de tu amor Me diste aquí Me diste perdón Y reviviste mi maldad Bajaste por mi libertad Todos juntos Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra Tú y yo soy por siempre Tu amor me encuentra y me rodea Siempre me sostiene Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra Siempre me sostiene Y cantaré porque tu amor me encuentra Y la luz en las tinieblas Cantaré como tu es mi amor Cantaré porque tu amor me encuentra Cantaré porque tu amor me encuentra Y la luz en las tinieblas Cantaré como tu es mi amor Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra Tú y yo soy por siempre Tu amor me encuentra y me rodea Siempre me sostiene Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra Así es, yo soy por siempre Tu amor me encuentra y me rodea Siempre me rodea Porque tu amor me encuentra Y aún en las tinieblas Cantaré como tu es mi destino ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Fuerte ese aplauso al Rey! ¡Gracias Dios! ¡Fuerte ese aplauso al Rey! 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 ¡Fuerte ese aplauso al Rey!